El boquete está listo, ahora vamos a probar, ay señor, por favor, y por un poquito. Hola, yo soy Eric Maisonet de Brújula Descompuesta y bienvenidos a otro capítulo de construcción de Valentina. Luego de varias semanas de trabajo instalando insulación, electricidad, haciendo los pisos, paredes y techos, nos acercábamos a uno de los momentos más importantes de la construcción de Valentina, y era la construcción de muebles. La construcción de muebles, yo comienzo con la construcción de la cama, lo cual era la pieza más importante, ya que era donde iba a pasar todas las noches en mi recorrido de Alaska, Argentina. Luego de construir la cama, las demás piezas debían de caer en su lugar, así que de esta forma dimos comienzo a la construcción de muebles de lo que sería mi hogar por los próximos meses. Buenos días, bienvenidos a otro día más de construcción, hasta ahora todo va viento en popa, todo está quedando bonito, ya se siente la atmósfera de casa, ya se siente acogedor, ya puedo, los techos, paredes, aquí al frente mío está la cama. Bueno, no tengo matre todavía, pero les voy a enseñar ahora. Hoy tenemos planeado hacer el mueble, déjenme voltear la cámara y enseñarles. Esta es la base de la cama, ya está lista, aquí va otro panel que creo que está afuera, pero anyways, esa va a ser la cama, solamente falta ordenar el matre. Entonces, hoy tenemos planeado hacer el mueble para la nevera y el fregadero que va a ir en esta esquina de acá, por eso ven los cables, ese cable que ven, este cable que ven aquí, va a ser el cable que le va a dar energía a la nevera. Así que en esa área de ahí va a estar mi nevera, va a estar el fregadero, va a estar las estufas o a veces la esquinita que voy a separar para que sea mi cocina. Así que esos son los planes, estoy bien emocionado porque el día de ayer me llamaron de un programa de televisión de mi país, de Puerto Rico, para hacer una entrevista acerca de mi loquera, de mi aventura, de mi viaje de Alaska a Argentina. Me tomó por sorpresa, me llamaron a las 8 de la mañana y me preguntaron si yo estaba dispuesto a darle una entrevista y hablar un poquito sobre el proyecto. Así que, ¿cómo decirle que no a la aventura? Si de hecho me estoy embarcando en una y lleno de miedo, dije que sí. Y después me puse a pensar, o sea, el miedo es parte de la vida, muchas veces tratamos de evitar el miedo porque es una emoción que no nos gusta sentir y nos enseñan a que reprimamos o que le huyamos al miedo. Sin embargo, yo les pregunto, ¿qué sería la vida si no sintiéramos miedo? Yo pienso que el miedo es parte de sentirse vivos. Si no sintiéramos miedo y no nos atreviéramos a hacer las cosas, la victoria no sería lo mismo. Así que, diciendo eso, me lancé, aproveché la entrevista, luego se la voy a enseñar. Y fue un éxito, quedó súper bonita, quedó súper chévere y lleno de miedos. Eso hizo que la victoria fuera más sabrosa. Así que, hoy vamos a seguir construyendo. El plan es hacer la cocina. Si nos da tiempo de hacer algo más, pues se hace. Aquí está Tommy. Tommy, hola. ¿Estás listo para trabajar? ¿Qué traje? Hoy. ¿Qué? Ya vamos todo el día trabajando, pero déjeme enseñar de dónde estamos ahora mismo. Estamos trabajando en lo que es el frente de la cama. Ya también hicimos las paredes para aquí, paredes para allá, de lo que va a ser el clóset. Ese boquete que ven ahí, ya después les diré para qué es. Pero ya tenemos el frente de la cama. Mañana, sí, hacemos la cocina. Buenos días. Hoy es jueves 15 de octubre. Y hoy, oficialmente, estamos a dos semanas de la fecha que nos pusimos para terminar la guagua. La cual es octubre 29. Para quien no sabe, mi cumpleaños es en octubre 29. Así que la meta es tener la guagua lista para poder celebrar mi cumpleaños en ella. Así que quise hacer este video porque faltando dos semanas de la meta establecida. Quiero mostrarles dónde estamos, qué hemos hecho hasta ahora y qué falta por hacer dentro de esas dos semanas. Contando con Dios que logremos terminar lo que nos falta dentro de esas dos semanas. Les quiero mostrar ahora porque ya cada cosa está cayendo en su lugar. Y ya pueden tener una idea mejor de dónde va a ir cayendo cada mueble, cada accesorio, cada pieza. Así que vamos a entrar a la guagua para enseñarles dónde estamos y a dónde vamos. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Voy a entrar. Aquí en esta esquina, que pueden ver el revolú de cable. Ahí va a ir un pequeño closet donde va a estar la batería litium. Con toda la caja de fusible y todas las cablerías que le dan electricidad a todas las cosas electrónicas de la guagua. Luego de eso, en el lado izquierdo, aquí tengo la nevera. Ahí vamos a construir el mueble de la cocina. Ahí voy a tener la nevera, voy a tener el fregadero y voy a tener la estufa. Luego, en la parte de aquí atrás, como ya pueden ver, ya la cama está tomando forma. Quisimos hacer y dividir, poner una pared en el medio para dividir lo que es el área de cocina de la cama. Porque la estufa va a estar más o menos ubicada en esta área. Y número uno, por seguridad, no quiero que cuando esté cocinando brinque algún aceite caliente o comida. Y las sábanas en la cama cojan fuego. Y también por limpieza. Cuando uno está cocinando, brinca comida, brincan cosas. Entonces, para mantener las sábanas limpias, hicimos esa división. En esta pared de acá, vendría siendo la división del closet. El mueble del closet. Aquí, en esa pequeña base que está en la pared, va a ser lo que es la mesa de comedor slash oficina. Y los asientos van a estar uno aquí y uno allá. Esta puerta que vieron al principio, quisimos hacer esa puerta para dividir lo que es el área de manejo de el área de vivienda. Y en esas estamos. Soba dos semanas de la fecha que estipulamos. Eso es donde estamos y eso es lo que nos falta. Así que seguimos trabajando. Una vez más de noche. Y no es la mejor hora, pero estamos picando el cáncer para poner el fregadero. Yo espero que eso quede bien. Ok, el boquete está listo. Ahora, vamos a probar. Ay, señor. Por favor. Y por un poquito. Esa noche, luego de levantar los brazos en señal de victoria, se acercaban días muy importantes. Días en los que construiríamos todos los demás muebles que le darían forma a mi futuro hogar. Los gabinetes del área del comedor, los gabinetes del área de la cocina, el comedor, que también serviría a su vez como oficina y cama para huéspedes. Una vez terminada la construcción de muebles, se acercaba la hora de pintar y darle los detalles de decoración a mi futura casa. Así que si quieres ver el resultado final, no te despegues de brújula descompuesta para el próximo capítulo.